¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya que le gana! ¡Vaya a blan! ¡Aplántalo! ¡Aplántalo! ¡Surba, ¡Gracias! 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 No pues, este gol pues ya acabó el partido, tuvimos la posibilidad de Pedro Gómez, con el esférico, nos hay un pase al vacío, y Salazar también ahí al pase, y yo defino ahí con destreza y con tranquilidad. ¿Un rival complicado? Sí, Meta es un real complicado, buena talla, y nos supieron contrarrestar pues la zona a la mitad, los costados con Pedro y Pérez, y arriba también, buenos centrales, pero ya empate, gracias a Dios y a mi papá, que él es... pues gracias a él todo lo puedo, gracias, y a Dios. Bueno, ¿lo que sigue? No pues, lo que sigue es la segunda ronda, esperemos a ver qué pasa, seguimos trabajando con el pro de Moncayo, y lo que Dios quiera, lo que él quiera. Pedro Gómez, si hablemos de esa jugada del gol, ¿cómo fue? Es una jugada en la que yo recupero el valor, me saco al volante de marca, veo que mi compañero Salazar hacía una diagonal y se la tiró a él. ¿El rival cómo lo vieron? Un buen rival, sí. ¿Y el torneo? ¿Cómo ven el torneo, el balance? Bien, hicimos un torneo excelente. ¿Lo que sigue? A seguir mejorando y seguir pasando a la otra fase. Bueno, Santiago Salazar, y hablemos de la jugada del gol, ¿cómo fue y cómo llegó? Pues, mi compañero Pedro se enganchó a uno, yo le hice la diagonal, me le llevé a uno en pique y se la mandé a Yampol y él la definió. Bueno, goleador del torneo junto a Yampol, ¿qué le dijo eso? No, una muy buena experiencia el torneo. ¿Cómo le pareció el rival? Muy bueno, muy bueno central, muy buen equipo. ¿A qué sigue? ¿El torneo de la semifinal? No, pues con toda, a ganar con la ayuda de Dios. Bueno, el torneo, ¿cómo le ha parecido? Me ha parecido un buen torneo y pues hay que darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de empatar este partido y la clasificación. ¿El rival cómo le pareció? Me pareció pues un buen rival, empezó ganándonos, pero tuvimos la oportunidad de empatarle. ¿Lo que sigue? ¿Lo que sigue en la semifinal? Pues entrenar duro y tener la posibilidad de ganar la segunda ronda. Bueno, Mateo Bolaño, él es el capitán de la selección Quindío y hablemos inicialmente del partido, ¿el rival cómo lo vio? Pues un rival muy difícil, pero lo supimos manejar. ¿Cómo lo que sigue? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que nos va a tocar un grupo difícil y vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, el torneo en sí, ¿cómo le pareció? Una de las vallas menos vencidas, dos goles nomás en contra. ¿Y cómo le pareció el torneo? Bien, estuvimos bien y vimos todo lo que pudimos para poder avanzar la segunda ronda. ¿Este rival cómo lo vio? Un poquito durito, pero nosotros pudimos empatarlo para clasificar la otra ronda. ¿El gol? ¿Cómo fue ese gol que lo hicieron? Porque el volante se atrasó y me tocó achicar y me lo metió muy al palo. Bueno, Gilberto Moncayo, director técnico de la selección Quindío y hablemos del balance que deja este torneo en esta fase clasificatoria. Bueno, muy buenas tardes y sí, me da un contento porque el balance fue bastante positivo, en la cual pues logramos plazar de primero y cosa que nosotros no esperábamos tampoco. Afortunadamente estos niños dieron todo de sí, nos han demostrado que el departamento del Quindío podemos volver a ser grandes en el fútbol a nivel aficionado en Colombia. ¿El nivel técnico del torneo cómo lo vio? No, bravo, porque fueron cuatro equipos de mucho recorrido, como está Lima, Mete y Bogotá, entonces no era un zonal fácil. Afortunadamente estos muchachos funcionaron todo lo poquito que hemos trabajado en estos cuatro meses y nos llena de felicidad de que sí vamos a poder hacer cosas grandes y felicitarlos a todos los padres de familia, a todas las entidades como Gobernación, Indeportes, Liga de Fútbol, que estuvieron muy pendientes en este tiempo y dieron todo de sí para que este triunfo se lograra. Bueno, ya seguimos otro paseo bravo, que es la otra ronda, ya esperamos que los otros equipos que clasifiquen en el resto del país y mirar a ver qué grupo nos toca y la sede, y yo pienso que estamos para cosas grandes, ya sabemos que hay que corregir, que agregarle aquí a este grupo, entonces yo pienso que hay muchas cositas positivas para que este grupo nos llegue a buen punto al zonaldo que comienza a partir del 27 de este mes. ¿Desde ya se empieza esta fase de preparación, comidas a este semifinal? Sí, dale dos o tres días de descanso a estos niños, y si ya hay que iniciar el replantamiento que tenemos que hacer en la parte técnica, en la parte táctica, algunos movimientos que hay que corregir, y entonces ya veremos y esperemos que en el próximo zonal logremos clasificar y así pasar a la final nacional. ¿Se van a pedir amistosos para la preparación de este semifinal? No, ya no tanto, ya no tanto, porque ya este grupo pues ya tenemos a través con equipos locales, vamos a estar haciendo partiditos y esperar que en este transcurso de estos 20 días que nos queda, hagamos un buen trabajo con ellos. Muy bonita la experiencia, gordillo, porque en realidad es el fruto de un trabajo a lo largo que venimos haciendo hace cuatro meses con esta categoría, hemos luchado mucho para poder sacar y creo que es el premio que nos ganamos. El apoyo sí se contó con buen apoyo, ¿qué hizo falta? Excelente el apoyo de la liga de fútbol en cabeza del presidente Samuel Martínez, en deporte, de la gobernación, nos apoyaron, nos colaboraron, y los padres de familia fueron fundamentales, estamos muy agradecidos, y ojalá podamos seguir con el proceso para enfrentar la segunda fase. ¿Tiene una selección que tuvo mucha garantía, a pesar de que el proceso ha sido corto, ha tenido un partido amistoso, tuvo una buena sede, creemos que es una selección que hace rato no se le daba tanta garantía para llegar a un torneo? Sí, un apoyo maravilloso, estuvimos en Cali, en Medellín, en Calda, Rizaralda, enfrentamos rivales de peso, y creo que eso ayudó mucho a los muchachos para su buen desempeño aquí en el Tolima. ¿Qué cree que puede esperar la afición de esta selección? Grandes cosas, gordillos, yo creo que ya vamos para el segundo zonal, la segunda fase, y los muchachos están en proceso de un acostumbramiento de parte táctica, y mejorarle mucho la técnica, y lo vamos trabajando casi diario, estamos dedicados a ellos, y creo que nos va a dar unos frutos muy buenos. Edison Romero. Padre de Jean Paul Romero, uno de los goleadores del torneo, y bueno, como padre de familia, ¿lo que significa para ustedes este zonal donde se clasifica de primero? No, pues lo importante era que clasificar de primero, o sea, estuvimos un poquito, el partido estuvo muy apretado, muy apretado hoy, pero la verdad, el empate, el empate nos lleva pues muy felices, porque era un rival muy duro, una talla más jodida que la que nosotros, pero gracias a Dios sacamos el empate, y fue un partido muy sufrido. ¿Lo que sigue? Ahora sigue, pues la segunda fase, clasificamos de primeros, pues nos va a tocar con un rival más asequible, y nada, esperar a ver cómo nos va. Samuel Peña, otro padre de familia que apoya esta selección, ¿qué indio? ¿Y lo que significa llegar a esta clasificación? A ver, significa todo, el comportamiento del equipo desde el primer partido con Bogotá fue excelente, todo fue recíproco, el trabajo que hizo el profe Moncayo desde el principio, fue un trabajo que en el Quindío pocas veces se hace, estamos empezando una nueva era de trabajo, y muy agradecidos con el profe Moncayo por esa oportunidad que nos está dando de conocer su trabajo, y de que los muchachos hayan conseguido ese logro espectacular. Fue un partido totalmente recio, desde el primer tiempo golpearon fuertemente el equipo, pero gracias a Dios se logró sacar el resultado, que fue espectacular, y nos lleva a nosotros en ese momento a ser cabeza de grupo. Esperemos que en la segunda fase tengamos la oportunidad de jugar con un equipo más liviano, para así poder pasar y darle más méritos al departamento del Quindío. Elisabeth Santa, otra de las padres de familia que está acá acompañando a la selección Quindío, y usted cómo se siente con esta clasificación? La verdad que es una felicidad inmensa, ya que nuestros hijos están representando al Quindío, y lo han sacado muy en alto, no daban ni un peso por el Quindío, y demostramos que en el Quindío se come papita y yuquita, y se vienes a ganar con toda, con mucho amor estos niños entregaron todo en la cancha, y nosotros como papás nos sentimos sencillamente felices. Milena Hernández, ella es una de las madres de familia que está acompañada a la selección, y hablemos del balance, cómo se siente con esta clasificación? No, pues muy felices, súper contentos todos, porque, pues lo esperábamos porque los niños han tenido muy buen, muy buen desarrollo, pero pues no, muy felices, estamos muy felices todos. ¿El compromiso que sigue? No, pues ganar, ganar, quedar de primeros también en las nacionales, si Dios quiere. Natalia Marín, y hablemos de este acompañamiento que se hizo por parte de los padres de familia a los niños. Sí, lo venimos haciendo desde el año pasado en octubre, cuando empezaron la convocatoria que se hizo a nivel departamental en el departamento del Quindío, y desde ahí venimos, empezaron más o menos 150, 160 niños, y desde ahí venimos acompañándolos desde la convocatoria. Bueno, buenas tardes, en el día de hoy está acompañando a Nicolás Campuzano, el lateral izquierdo de la selección Quindío, su señora madre, Jane Alexandra Nieves, su tía, Angélica María Nieves, y su primito, Juan Pablo Montoya, y Héctor Mario Campuzano, su señor padre. Bueno, ¿cómo se sienten con este triunfo que tiene la selección? Pues nos sentimos muy felices, la verdad, hacía muchísimos años en el departamento del Quindío no se daba una clasificación de esta manera, donde el departamento del Quindío, la selección Quindío fue primera del grupo, estamos la verdad muy contentos, muy felices, por el desempeño del trabajo de todos los niños, de todos los chicos, lo que hicieron durante todos estos días aquí en Payán de Tolima, y también muy contentos por esa unión de padres, porque somos una familia, y hemos estado pues muy unidos, luchando todos en pro y en bienestar de nuestros niños. ¿El compromiso que sigue? Ahora queda llegar a la ciudad de Armenia, seguir ellos trabajando, seguir en sus labores normales, que es estudiar, seguir muy juiciosos, y la verdad pues ya se nos viene la otra fase, el otro zonal, que esperamos hacer una muy bonita presentación, y estamos seguros de que con el trabajo que han venido desarrollando con el profesor Gilberto Moncayo, con todo su cuerpo directivo, con el apoyo de la Liga de Fútbol, con el apoyo de Indeporte, la gobernación del Quindío, estamos seguros que vamos a hacer un muy bonito papel en la siguiente ronda. ¿Aspiran a llegar hasta ahora? La verdad, aspiramos llegar muy lejos, aspiramos clasificar en esta ronda, han trabajado muy bien, llevan cuatro meses de trabajo, y cuatro meses de sacrificio, la verdad, esto es un sacrificio no solo de los niños, sino de sus padres, de que día a día nos toca acompañarlos a sus entrenamientos, a estar muy pendientes de ellos, el cuidado, la alimentación, y la verdad, esto es una alegría grande, tuve la oportunidad de ser jugador de la selección Quindío durante muchas oportunidades, y hoy me siento orgulloso de ver a mi hijo en esta selección, y disfrutando de esto, del triunfo, y de pasar primero en un zonal que la verdad, hacía mucho tiempo el departamento del Quindío no lo lograba. Mi nombre es Leonel Mosquera, es jugadorista profesional del Deportes Quindío, y varios equipos en Colombia y en área internacional. Mi nombre de mi hijo es Juan David Mosquera, volante de marca de la lesión juvenil del Quindío, y pues apoyándolo aquí de corazón, y estando con él y dándole ese apoyo que ellos necesitan. Bueno, lo que significa por ti como padres de familia, ¿el triunfo que alcanza la selección? Creo que tanto para mí como para todos los padres que hemos venido acompañando esta selección, para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción de que estos niños estén llevando este proceso, y hayan obtenido este triunfo y este logro, haber estado de primeros en este zonal, y de parte de nosotros seguir apoyándolo y estar siempre de corazón con ellos. ¿Hasta dónde cree que puede llegar la selección? Pues yo siempre pongo a Dios por delante y es toda la voluntad de Él. Nosotros de corazón nos gustaría que llegaran a la final y ser campeón de este zonal y de este torneo, pero como te digo nuevamente, primero Dios y después los deseos de nosotros. ¡Quindío! 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 ¡Quindío!